El sitio de filtraciones gubernamentales de BlackBowl ha dado a conocer una colección PDF de fotos de OVNIs pertenecientes a la CIA. Algunas de estas imágenes pertenecen a objetos que en su tiempo no se pudieron explicar. A continuación te dejo algunas de estas imágenes y en la descripción del video te dejo el enlace al archivo PDF. Nos vemos en la próxima investigación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!